El izquierdista López Obrador gana las elecciones presidenciales en México El izquierdista López Obrador gana las elecciones en México 6 comentarios Ver comentarios Última hora Los primeros datos oficiales confirman la victoria de López Obrador Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones presidenciales en México De acuerdo con una muestra de unas 7.700 actas de votación elaborada por el organismo electoral López Obrador obtendría entre el 53 y el 53,8% de los votos López Obrador ha declarado su victoria y agradecido a sus oponentes que hayan reconocido su triunfo electoral El candidato izquierdista ha prometido cambios profundos y acabar con la corrupción El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha felicitado a López Obrador y le ha asegurado que Su equipo de trabajo contará con la colaboración con el gobierno de la república para realizar una transición ordenada y eficiente Andrés Manuel López Obrador ha logrado una holgada victoria a la presidencia de México Dando un histórico giro a la izquierda con más del 50% de los votos según los primeros datos del órgano electoral Lo que llevó a sus oponentes a admitir su derrota incluso antes de los resultados oficiales La izquierda llega a sí poder en la segunda economía latinoamericana por primera vez en su historia reciente Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales Por legítimos que sean, el interés superior Apuntó López Obrador, el candidato antisistema en un mensaje, tras declararse ganador de la contienda No voy a decepcionar ni a traicionar al pueblo, agregó el futuro presidente, que asumirá el cargo el 1 de diciembre En un mensaje desde el Hotel Hilton del Centro Histórico de Ciudad de México En el que aseguró que erradicará la corrupción y ayudará a todos pero especialmente a los más pobres El primero de sus rivales en claudicar ha sido el oficialista José Antonio Meade Quien ha asegurado, no somos los triunfadores de este proceso De hecho, el descalabro del histórico PRI podría ser mayúsculo ya que, no solo perderían su mayoría en Congreso y Senado Sino que también el resto de puestos que hay en disputa en estas elecciones El único escenario que les favorece es la pelea por el gobierno del estado de Yucatán El presidente del partido, René Juárez Cisneros, también ha comparecido ante los medios para afirmar A partir de este lunes emprenderemos una profunda reflexión México nos necesita a todos, unidos para avanzar Unos minutos más tarde, Ricardo Anaya, candidato de Por México al frente, también ha salido a reconocer su derrota Pese a que los primeros resultados preliminares le otorgaban un 27% de los votos por el 18% de MIR y el 46% de López Obrador Anaya ha confesado ante los medios que ya ha llamado al líder de Morena para felicitarle ya que, la tendencia le favorece Le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México También ha aprovechado la ocasión para acusar al gobierno federal de haber empleado un papel faccioso, durante el proceso electoral En referencia a los vídeos que le relacionaban con un presunto delito de blanqueo de capitales En la Ciudad de México, los simpatizantes del movimiento Regeneración Nacional, Morena, ya comienzan a festejar un triunfo histórico que sitúa por primera vez en la historia del país, a una formación de izquierdas al frente del gobierno No obstante, el proceso está lejos de terminar ya que hay 13.811 cargos en juego y el INE ha confesado que, en esta ocasión, la coincidencia de tantas batallas electorales va a retrasar el anuncio final de los resultados Todavía está por definir el futuro de las dos cámaras legislativas, donde Morena aspira a una mayoría que le permita gobernar con plena libertad de movimientos La otra batalla que más expectativas genera es el futuro del gobierno de la Ciudad de México, en donde Morena parece que puede conquistar otra gran victoria Su candidata Claudia Seinbaum, ya se ha proclamado ganadora en redes sociales, gracias a todas y a todos, ganamos, recuperaremos la Ciudad de la Esperanza Su rival más directa, Alejandra Barrales, lograría entre un 27 y un 33%, pero todavía no ha reconocido su derrota y ha pedido serenidad La verdad, quiero decirle a nuestros competidores es que aquí no hay nada definido todavía Todos sabemos que en este momento se siguen contando miles de votos, es real que esta contienda es muy cerrada En cualquier caso esta contienda también hará historia al colocar, por primera vez, a una mujer al frente del gobierno capitalino Trump felicita al nuevo presidente El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha querido sumarse a las felicitaciones a López Obrador Utilizando su red social favorita, Twitter, Trump felicita a López Obrador por convertirse en El próximo presidente de México Estoy deseando trabajar con él Hay mucho por hacer que beneficiará tanto a Estados Unidos como a México, ha dicho en la red social Congratulations to Andrés Manuel López Obrador on becoming the next president of Mexico Y look very much forward to working and with him, there is much to be done that will benefit both the United States and Mexico Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, 2 de julio de 2018 Te puede interesar relacionados Gracias por ver el video